Línea de tiempo, Aguirre, la ira de Dios. Una gran travesía física y mental vivió el director alemán Werner Herzog junto a su equipo de producción durante el rodaje de la película Aguirre, la ira de Dios. El film, estrenado en 1972, narra la expedición de varios conquistadores españoles en la selva amazónica peruana con el objetivo de encontrar la legendaria ciudad El Dorado de la cultura inca. Tú imagínate una España empobrecida, una España inculta, una España que después de 800 años de tener, de vivirse juzgada por los árabes, en el mismo año, en 1492, logran expulsarlos después de ocho siglos. Una de tantas y tantas expediciones que se organizaron por tratar de encontrar El Dorado, esta mítica tierra donde el rey se bañaba en polvo de oro. Varias expediciones a Sudamérica fueron realizadas por la corona española durante el siglo XVI. Una de estas, a cargo de Gonzalo Pizarro, tenía como objetivo primordial encontrar la mítica ciudad El Dorado, construida por los nativos incas. En ese momento no existían todavía trabajos de cartografía y que afortunadamente muchos descubrimientos geográficos se deben a la persecución de fantasías, de fantasmas. El contexto histórico es un momento en donde España está revolucionada, donde España de la noche a la mañana se volvió potencia mundial, y además con un territorio vastísimo, desconocido, pero sobre todo explotable. Y Gersos supo explotar esta malicia del español de esta época. La cinta del director alemán está inspirada en los relatos de varios testigos oculares, entre ellos el cronista Francisco Vázquez durante la llamada Jornada de El Dorado, según estudio de Renato Prada Oropesa. Un amigo le prestó un libro de conquistadores y aventuras y la historia le cautiva. Y como él lo menciona, es un proyecto que le toma de sorpresa, como él refiere, como un ladrón en medio de la noche, que lo ataca con mucha fuerza y él se cautiva por la historia. En la película, la narración de los acontecimientos es realizada por Fray Gaspar de Carvajal, interpretado por el actor Dale Negro. El poder de lo religioso, que va a estar supeditado al poder de lo temporal, porque en la medida en la que haya territorio y personas a las cuales cristianizar, la iglesia tiene una razón de ser. Y por eso esta necesidad de siempre estar acompañando a las grandes expediciones históricas, desde la conquista, desde el descubrimiento de América, después la larga trayectoria de conquistas. La expedición, realizada a mediados del siglo XVI, terminó en tragedia después de la rebelión y traición, encabezada por López de Aguirre, quien arrebató el poder a Pedro de Urzúa, conquistador a cargo de la misión. Aguirre, poseído por la ambición, se revela ante la corona y la iglesia cuando deciden dar marcha atrás a la titánica búsqueda. Estamos hablando del típico hombre renacentista, un hombre que parece no tener escrúpulos, que le interesa la fama, le interesa el poder, le interesa el prestigio. Toda la grandeza del hombre, que tiene todavía un pie en la Edad Media, pero también tiene el otro en el Renacimiento por Concepción, que está queriendo ampliar este universo, está descubriendo un universo, pero está contumazmente voraz para comerse este nuevo mundo y dominar este nuevo mundo. Klaus Kinski, actor alemán y conocido por su fuerte y desequilibrado temperamento, fue el encargado de dar vida al conquistador español, quien se amotinó cometiendo varios asesinatos y saqueos en la región. La locura del personaje, y no solamente es la locura en su mente, en su interior, también es la locura de la caracterización, porque si uno se fija, y es como cuidadoso en ver la película, va a ver que el personaje siempre está torcido. Y uno acaba convencido de que el personaje es renco, el personaje está contrahecho. Es también cuando arengaba a los dobles a cargar el cañón, a utilizar los fusiles, los golpea, los ahiere, los insulta. En la escena del ataque a una aldea, Kinski agredió por la espalda a los extras que trataban de tomar algunos frutos. La agresión del protagonista causó una gran herida en la cabeza del actor peruano Justo González, quien debió recibir atención médica. Kinski utiliza una espada y le da un golpe sin ninguna medida ni consideración a uno de los dobles que estaban participando dentro del rodaje y le hace una bolladura dentro del casco. La historia de Lope de Aguirre se caracterizó por la crueldad de sus métodos durante su participación en varias luchas internas entre los propios conquistadores para rebelarse contra la corona española. La gran cantidad de los aventureros que conformaron las primeras expediciones eran expresidiarios, locos, suicidas, parias sociales, que se les ofrecía esto como última redención posible para poder vivir. Lo que nos está presentando es un universo del superhombre. Yo, pensando en la película, yo pensaría mucho en Nietzsche, pensaría mucho en el superhombre de Nietzsche. El film Aguirre, la ira de Dios, se convirtió en la primera de cinco colaboraciones entre el director alemán y el polémico actor. Entre ambos, nació una estrecha y tormentosa relación de amor-odio que comenzó a manifestarse durante el rodaje de Aguirre, debido a los incontrolables ataques de ira del actor. Y lo trata de dirigir cuando él es un joven en los albores de su carrera cinematográfica. Y Kinski ya es un actor teatral experimentado. Sí, es una relación que no... creo que no tiene algún registro parangón igual. Herzog envió el guión al actor, quien se mostró entusiasmado con personificar al sanguinario conquistador vasco. Y tenían visiones diferentes de lo que querían hacer, pero sabían al mismo tiempo embonarse perfectamente para construirse. Werner Herzog durmió en un gran establo junto a los 450 indígenas de la meseta, que fungieron como extras en el film, ya que no existían lugares de alojamiento en la selva hacia finales de la década de los 60. Sí, los actores algunos se ven extenuados, otros se ven hartos, otros se ven cansados. El rodaje de Aguirre se convirtió en una verdadera epopeya debido a las condiciones hostiles del clima y el terreno que representaron un reto para el equipo cinematográfico. Fue osado, como los conquistadores españoles, de llevarse a todo el equipo de producción, literalmente a vivir y a acampar en la Amazonia, a sentir lo que debieron haber sentido los españoles 400 años atrás, el dolor, el sufrimiento, la desazón, los ruidos. La torrencial lluvia y la densa niebla retrasaron en repetidas ocasiones la filmación, pero la tenacidad del director alemán llevó adelante el proyecto. Creo que esta marca de realismo que decíamos de un director que trata de filmar en el mismo lugar donde se suscitaron los acontecimientos, dota de una enorme fidelidad a la obra. La personalidad narcisista de Kinski rápidamente apareció para complicar el rodaje. El actor deseaba a toda costa convertirse en el centro de atención de la película desde los primeros planos y no estuvo de acuerdo en ser un hombre más en la larga fila de expedicionarios durante el descenso al río. Tenían dos ideas muy diferentes de cómo había que representar al personaje. Herzog quería un personaje mucho más suave en su caracterización, pero que marcara más la violencia. Y Kinski lo que quería era un personaje enloquecedor. Se ve la secuencia de cómo todos se están descendiendo con todos los instrumentos que los caracterizaba, que llevaban para la conquista, los cañones, ruedas de soporte del cañón, a las dos nobles, tanto a la esposa de Pedro Durzúa como la hija de López Aguirre, los naturales encadenados. Creo que es una toma muy bien lograda. Para Renato Prada, el fracaso de la expedición se anuncia desde el descenso de la cordillera hacia la selva. La imagen de una jaula que se estrella contra las rocas anuncia al final que tendrán los hombres y mujeres involucrados en la expedición. Les voy a contar una enorme historia, pero los detalles son la clave, los detalles son la pista, en los detalles está la resolución, ahí está la metáfora de que todo está fallido, todo está acabado. Y donde una de las barcas queda parada porque está dando vueltas en círculo por las mismas corrientes, a mí me sorprendió mucho cómo se podía filmar sobre la balsa porque están transitando. Ahora, estamos hablando de la época en la cual no estamos financiando una megaestrella de Hollywood de 10, 20 millones de dólares que va a tener un conjunto de stuntmen, o hombres de piedra, sino eran los actores los que estaban expuestos. Por un lado, la exhibición de una naturaleza magnífica, espléndida, increíble como es la selva lujuriosa del Amazonas, los últimos restos de las cordilleras andinas, el río más caudaloso del mundo. El río, personaje central de la película, representaba el peligroso destino para los hombres que se atrevieran a cruzarlo y al mismo tiempo era un riesgo latente para todo el personal. Para el director alemán, dicho afluente significó una metáfora de su tormentosa relación con el actor. Y por el otro lado, las profundidades del alma, que se caracterizan, parecen igual de caudalosas y de procelosas que las aguas mismas del río, llenas de contradicciones, de ambiciones, de deseos de fama, de deseos de poder. Es una naturaleza agreste, tan agreste, que es abrumadora. Uno se cansa, uno empieza realmente como espectador a sentir la claustrofobia de estar navegando en esa barcaza o de estar caminando por la vereda o de estar descendiendo de la montaña. Las imágenes de las frágiles balsas a través del río transmiten una atmósfera cargada de vulnerabilidad frente a la fuerza de la naturaleza. Una de ellas es la escena en la película donde la creciente del río Amazonas sube en la noche y se lleva algunas de las balsas. Un acontecimiento que le sucedió y que Werner Herzog improvisa e incorpora dentro de la filmación para presentar cuáles eran los avatares, siendo la naturaleza el set ideal para mostrar dónde había sido. El paisaje es el personaje, no solamente es la atmósfera, no solamente es la escenografía, el personaje comunica la desolación, el paisaje comunica la desazón, el paisaje comunica la pequeñez del hombre contra lo abrumador de la naturaleza. El encuentro del hombre europeo con la naturaleza desconocida de América provocó en los expedicionarios un choque mental y físico que causó bajas importantes entre sus filas. Creo que es la actitud del hombre occidental, moderno, que va a creer que va a poder dominar y señorear sobre la naturaleza y poder implementar el dominio que Dios le consagró a esta criatura privilegiada que es el hombre. A esto se agrega la presencia fantasmal de los nativos de la selva, quienes tienen control total del territorio, lo cual les otorga una ventaja contra los españoles. Y a lo largo de toda la película, esta presencia del indígena que agrede, del indígena que mata, es tan sobrenatural, es tan subvertisa, prácticamente nunca la vemos, salvo en dos o tres momentos en donde la cámara va paneando por la intrincada selva, por los márgenes de la Amazonia. La crueldad en un acto de defensa, pero finalmente crueldad también, del indígena amazónico. Varios expedicionarios atrapados en una balsa fallecen por la noche, víctimas de las tribus asentadas en la zona. La tragedia se convierte en el pretexto perfecto para mostrar la forma de pensar del desalmado protagonista. Pedro de Urzúa, interpretado por el realizador brasileño Rui Guerra, deberá buscar junto a 40 hombres la ciudad del Dorado por instrucción de Gonzalo Pizarro. La prometida de Urzúa, Inés, caracterizada por la actriz mexicana Elena Rojo, se percata de las intenciones de Aguirre e intenta evitarlo. Está tramando un levantamiento dentro de la balsa, dentro de la misma expedición y lo que contesta lacónicamente el sacerdote, la iglesia siempre tiene un proyecto eterno, entonces no le importa estar con los poderosos. Al final de cuentas, esto es una cuestión de momentos. Lo que nos interesa es la eternidad. Aguirre se revela contra el comandante Pedro de Urzúa, quien es herido y apresado. La interpretación de Kinski fue aclamada por la crítica al transmitir la locura de un personaje que muestra su verdadera y oscura naturaleza. Él cae en el exceso de la fama, del poder, de llegar a estampar su nombre, muy típico del hombre renacentista, de una perdurabilidad de la memoria de la humanidad a través de su fama, de su prestigio, de rodearse de dinero. Y Gerso lo que quiere contar, o por lo menos a mí me parece, es precisamente cómo el hombre es capaz de perder todo sentido de cordura por la avaricia. Y entonces aquí Aguirre se vuelve un personaje de una prepotencia aterradora. Es precisamente la ira de Dios. Una escena que se torna indómita es cuando van en la única barcaza que queda y el caballo se pone bravo y Aguirre grita para quitárselo y el caballo se cae. ¡Dimia! ¡Dimbre! Al derrocar a Pedro de Urzúa, Aguirre nombra como nuevo emperador a don Fernando de Guzmán, representante de la corona española, quien será un títere manejado por el rebelde conquistador. Pero entonces están dando un banquetazo y tú ves en el fondo, pero muy nítido, que los personajes están muriéndose de hambre, que están comiendo nada y que cuando él se desespera por la escena del caballo que platicábamos hace rato y se levanta a ver, los personajes como ratas se aborazan. El único personaje de la historia que recibe atenciones por parte de Aguirre es su hija, Flores, interpretada por la joven Cecilia Rivera, quien tiene un pasivo desempeño en la historia. La hija es un anclaje metafórico profundo de este ser que está entre la irracionalidad y la racionalidad, entre lo humano y lo animal. Para Juan Almanza, el estado de melancolía es un factor que acompaña a los personajes del film debido en parte a la crisis ideológica de los europeos al descubrir territorio americano. Esto produjo un cambio radical en la noción del mundo que se tenía consolidada en aquella época. La concepción del mundo, la concepción del hombre, pues se expandió, no solamente desde los terrenos filosóficos, teológicos, científicos propios de Renacimiento, sino que de repente tenían verdaderamente un nuevo y vastísimo mundo que descubrir, que dominar, que conquistar. Las formas de melancolía en los personajes tienen que ver con la renuncia y el abandono del viejo mundo, mostrada por Herzog gracias a su capacidad para plasmar las emociones en imágenes. Europa, en su concepción histórica, antropológica, eurocentrista, no concebía que pudiera haber un nuevo mundo y los habitantes de este nuevo mundo no imaginaban que pudiera haber una otra civilización con los avances tecnológicos que tenían. Por otra parte, Herzog muestra el abuso y el sometimiento de las tribus conquistadas por el hombre europeo. Un indígena de estas regiones, de Machu Picchu, del Perú, le narra la historia de que a él nadie le podía ver a los ojos, como era la costumbre con Moctezuma. Ellos me dieron el nombre Balthasar, El español se siente con la autoridad moral, con la autoridad teológica, con la autoridad civil de poder dominar, conquistar y sojuzgar porque tienen dos elementos fundamentales. Tenía la espada, tenía la religión. Basado en obras sobre la mirada del hombre de Jean-Paul Sartre y Michel Foucault, el estudioso Hernán Neira señala que Lope de Aguirre manifiesta su poder y control a través de sus movimientos corporales y su mirada. Desde el momento que Aguirre derroca a Pedro de Urzúa, su mirada muestra un poder tiránico mientras observa y vigila a sus soldados en este campamento donde no existe la privacidad o la intimidad. Y la interpretación de un personaje que se va volviendo de lo caricaturesco a lo monstruoso en el aspecto físico, pero también en el aspecto interior a partir de sus acciones, sus pensamientos, sus largas miradas al infinito. Para Hernán Neira, la mirada dominante de Aguirre establece fuertes lazos sobre el grupo de conquistadores al invadir la vida privada y pública de los expedicionarios. La mirada de él siempre es muy distorsionada, muy frenética, llena de resentimiento y de odio, de una ambición y su mirada es realmente cautivante, la de Kinski. Hacia el final de la filmación, la relación entre el actor y el realizador se tornó tensa llegando a las amenazas de muerte. Cuando el protagonista intentó abandonar el rodaje durante las últimas escenas, el director lo amenazó de muerte con un rifle si subía a la lancha y se marchaba. El temor de los conquistadores españoles hacia las tribus nativas los obliga a establecer la minada colonia española en una balsa. Eran unas condiciones inhumanas, absolutamente inhumanas en las que filmó Gerso, pero eso también yo creo que es el gran sello que tiene Aguirre, la ira de Dios, que uno como espectador, aunque no sepa que está filmado no solamente sin dobles, sino que está filmado en condiciones precarias, en condiciones de riesgo, uno logra percibirlo. Aguirre se convirtió en una fuerte influencia en la película Apocalipsis Ahora del realizador italoamericano Francis Ford Coppola, estrenada en 1979. Ubicado en la Guerra de Vietnam, el protagonista, un capitán del ejército estadounidense, interpretado por Martin Sheen, deberá realizar un viaje a través de un extenso y peligroso río. Hacia el final de la cinta, la expedición se encuentra perdida y sin posibilidad de éxito. Tan solo sobreviven cinco personajes, entre ellos Fray Gaspar de Carvajal, Aguirre y su hija, quien finalmente fallece debido a una flecha lanzada desde tierra. Aguirre llega y se le desploma ya muerta, y él empieza a acariciar la cara, empieza a acariciar el cabello, y de repente se voltea y se ve la mano manchada de sangre. El gesto que pone Aguirre es el gesto del dolor, pero ya no del dolor, del enojo como tuvo en otros muchos momentos, es el profundo rompimiento que tiene. Le rompieron lo único que lo anclaba como ser humano, lo único que no le permitía ser Dios en el sentido de la megalomanía en la que se fue envolviendo, era su hija. Es entonces cuando la tragedia se plasma en el protagonista, quien muestra su demencia y la total pérdida de la realidad. Una de las escenas también más trabajadas dentro del cine, donde Werner Herzog tuvo que conseguir 400 monos para filmar la escena en la barca, y donde Aguirre, López Aguirre, cede sus impulsos a su megalomanía. No se da cuenta de que todos están agonizando y él está pensando en formar un linaje incestuoso con su hija, que perdurará por la memoria y que gozará del más grande prestigio que nadie había logrado tener. Aguirre perdió terreno, todo terreno, dejó de ser humano, se está convirtiendo en lo mismo, en un animal como este que tiene en la mano. La cámara empieza a dar vueltas alrededor de la barcaza, y sí, el objeto central es la barcaza y Aguirre, pero estamos viendo las dos orillas del río Amazonas y el largo vacío de la selva, del río, y la cámara empieza a dar vueltas, y es ver un infinito abrumante, es un infinito sobrecogedor. El estudioso Adolfo Monge señala que los personajes de Aguirre y Apocalipsis ahora cruzan la línea que separa la civilización del salvajismo, la cordura de la locura. Aguirre y el coronel Kurtz, interpretado por Marlon Brando, son hombres con una naturaleza indomable que cruzan el umbral de la razón y se alejan de ésta. Ambos se adentran en la oscura naturaleza del hombre que concluye con su viaje a las profundidades de la selva y del alma, donde descubren el horror más puro y primitivo. ¿Cómo acabaron muertos? ¿Cómo acabaron locos? ¿Cómo acabaron vacíos? La selva, la selva se los comió, la selva los devoró. El argumento de Aguirre se aleja del final feliz clásico de Hollywood para inscribirse en la tradición romántica germana, según estudio de Juan Almanza. En este sentido, el final de la historia se proyecta hacia una dimensión trágica, donde lo terrible forma parte de un destino trascendente. Creo que es lo que siempre nos ofrecerá el cine de Herzog, una nueva perspectiva de ver las cosas, nuevos temas, una forma distinta de contemplar la realidad. Una magnífica película, considerada entre las cien mejores de la historia de la cinematografía por diferentes organismos dedicados a la crítica cinematográfica. Wer auch nur ein Korn Mais zu viel isst und einen Tropfen Wasser zu viel trinkt, der wird dafür eingesperrt für 155 Jahre.